Muy buenos días a todos. Por supuesto que la parte fundamental de mi intervención tiene que ir dirigida a denunciar el acoso, la persecución, la coacción, el chantaje y la amenaza que desde el Partido Socialista, desde el Gobierno de la Nación, se está realizando desde el pasado jueves a los magistrados del Tribunal Constitucional con la finalidad de influir decisivamente en las resoluciones que deberá tomar este Tribunal Constitucional en sede de los recursos de amparo interpuestos tanto por el Partido Popular como por Vox. El Partido Socialista sacaba un tuit en el que decía que puede ser impredecible las consecuencias para la democracia si el Tribunal Constitucional estima el recurso de amparo interpuesto por los 52 diputados de Vox y por un determinado número de diputados del Grupo Parlamentario Popular. De esto estamos hablando. De una amenaza directa a la democracia en España. Lo que la ministra Calvo decía o escribía en otro tuit la expresión siguiente, todos los poderes e instituciones del Estado, decía, están por debajo de la soberanía del pueblo español y esto se expresa de manera directa en el Congreso y el Senado. Pues la verdad es que resulta dramático para los españoles que 44 años después de la aprobación de la Constitución de 1978, 40 años después de la victoria del Partido Socialista en octubre de 1982, tengamos que explicar hoy qué es un Estado democrático de derecho, qué es lo que nos estamos jugando en esos recursos de amparo, qué es lo que nos estamos jugando en el Congreso de los Diputados y el Senado y qué es lo que nos jugaremos, en su caso, en el recurso de inconstitucionalidad que, por supuesto, presentaremos contra esta ley orgánica si finalmente es aprobada. A mí no me gustaría dar una clase de derecho, porque para eso la gente pues tiene que ir a la universidad. Yo creo que son cuestiones fundamentales de formación democrática mínima. Un Estado democrático de derecho exige, en primer lugar, el imperio de la ley, es decir, el principio de legalidad, es decir, el tuit de Carmen Calvo al revés, porque el artículo 9.1 de la Constitución dice que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, es decir, incluso a cosas que no están escritas, pero que forman parte del sentido jurídico de las cosas. El segundo elemento de un Estado democrático de derecho es que las mayorías parlamentarias, y más aún si son mayorías fraudulentas e ilegítimas como las que sostienen al gobierno de Sánchez, no pueden en ningún caso imponer la mera votación para someter a las minorías. Porque en un Estado democrático de derecho las mayorías están sujetas a la ley, a los procedimientos y a las garantías. Y si no se hace, estamos en el Estado soviético. Nos estamos jugando algo muy grave. Y es que otro elemento fundamental de un Estado democrático de derecho es el respeto a las minorías. Las minorías políticas que han visto vulneradas todos sus derechos, y en este caso los 52 diputados de Vox representan a la totalidad de los españoles que han visto vulnerados sus derechos a lo largo del proceso de elaboración falsario y fraudulento de esta proposición de ley para la amnistía de los delitos de sedición, para la liberación de todos los políticos ladrones en los últimos años, y por supuesto para asaltar el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial. Y el tercer elemento que caracteriza un Estado democrático de derecho es el respeto a los derechos fundamentales, algo de lo que ya sabe Sánchez, porque hasta en dos ocasiones se han declarado inconstitucionales los estados de alarma por vulnerar la libertad de circulación, de residencia o el derecho de reunión de los españoles. Con lo cual, nuestro pleno respeto y apoyo al Tribunal Constitucional, nuestro pleno respeto y apoyo al Consejo General del Poder Judicial, a los cuales les exigimos simplemente que defiendan la legalidad, que defiendan el ordenamiento jurídico, que dejen de lado los cálculos, los números y que piensen que están garantizando la democracia y el Estado de derecho amenazado. Y, por último, frente a toda la patulea de los medios de comunicación al servicio del Gobierno de Sánchez, recordar, aunque sea una nota jurídica, que ya el Tribunal Constitucional, en 5 de octubre de 2017, suspendió un pleno, el pleno del Parlamento de Cataluña, cuando también de forma ilegal e ilegítima, utilizando cosas que han sucedido en el Congreso de los Diputados, como es proposiciones de ley, procedimientos de urgencia, enmiendas que cambian el texto originario, suspendió la votación en la que se pretendía la declaración de secesión de una parte del territorio nacional. El momento, efectivamente, es grave. Nosotros hemos realizado todas las actuaciones procesales oportunas. Como saben ustedes, el pasado viernes se solicitó la ampliación del recurso de amparo a la decisión adoptada por la presidencia del Congreso de no permitir la suspensión del pleno a instancia de nuestro portavoz, Iván Espinosa de los Monteros, y, por supuesto, se adecuó el petitum de esa medida cautelar, porque ya carecía de sentido pedir la suspensión de la votación en el Congreso para pedir la suspensión de la tramitación en el Senado. Hola, buenos días por todos. Quería preguntarle un par de cuestiones. En primer lugar, si usted aprecia una estrategia del Partido Socialista y de Unidas Podemos. Hemos visto en las últimas horas otro aluvión de escritos al Tribunal Constitucional. También Podemos ha llevado el asunto a Europa. Si usted aprecia una estrategia para intentar que suceda lo mismo que el jueves y que el Constitucional posponga de nuevo ese pleno en el que tiene que tomar una decisión sobre esos recursos de amparo que han presentado ustedes y el Partido Popular. Y luego, por otra parte, quería saber si vamos a conocer antes de Navidades los candidatos de Vox a las elecciones autonómicas y municipales o nos lo dejan para regalo de Reyes. Gracias. Por supuesto que hay una estrategia. Por un lado, hay una estrategia concertada del Partido Socialista y de Podemos con los partidos separatistas para conseguir todo aquello que impidió la efectiva ejecución del golpe de Estado en octubre de 2017. Piénsenlo ustedes. Ellos dan un golpe de Estado en octubre de 2017. ¿Y qué es lo que les para? Les para que hay un Código Penal que contempla el delito de sedición. Eliminado el delito de sedición. ¿Qué les para? Que hay un Código Penal que contempla la malversación de caudales públicos cuando tú desvías dinero público para cosas para las cuales no está prevista, en este caso además ilegales, como es romper la Unidad Nacional. Eliminado el delito de malversación en esa modalidad. O al menos reducía las penas. ¿Qué les para el Tribunal Constitucional? Que, repito, el 5 de octubre de 2017 suspendió el pleno que pretendía declarar la independencia en el Parlamento de Cataluña. ¿Pues qué hacen? Pues tomar al asalto el Tribunal Constitucional. ¿Y para eso hay que tomar al asalto el Consejo General del Poder de Judicial? Pues lo hacen. ¿Para eso hay que cambiar la ley orgánica del Tribunal Constitucional en contra del artículo 159 de la Constitución? Pues lo hacen. Ese es el primer concierto. El PSOE y Podemos con los partidos golpistas. Y el segundo, evidentemente, es una clara estrategia para socavar la autoridad y la legitimidad del Tribunal Constitucional. Y esto es muy grave. Y esto es muy grave. En la contienda política, que Vox ponga en duda la legitimidad del Gobierno de Sánchez forma parte de nuestra obligación, de nuestro deber. Pero entre instituciones no se puede. Hay un principio, que es el principio de la lealtad institucional. Que, por supuesto, PSOE y Podemos nos respetan. Porque, si no son leales a España, ¿cómo van a ser leales a las instituciones del Estado? Que tienen la responsabilidad de defender España. Por supuesto, atacar la legitimidad del Tribunal Constitucional con esas recusaciones infundadas. Es muy gracioso lo de que vayan a la Unión Europea. Supongo que Podemos irá ante las instituciones de la Unión Europea y sacarán todos los vídeos de sus eurodiputados parlamentarios pidiendo la expulsión de Polonia y de Hungría de la Unión Europea. Pidiendo que al pueblo húngaro o al pueblo polaco no se le den fondos europeos de reconstrucción. ¿Por qué? De acuerdo con la Constitución cambiaron una ley. Porque ahora lo que están haciendo ellos es cambiar la Constitución por la puerta de atrás. A través de las enmiendas o una proposición de ley. Me tienen dicho que no diga expresiones soeces y no voy a decir ninguna expresión soeces. Pero es de coña esto. Para intentar bajar un poco el... Que estemos discutiendo esto. Que Carmen Calvo salga a defender esto. Que los próceres del Partido Socialista salgan a defender esto. Es de coña que estemos discutiendo si a través de unas enmiendas o una proposición de ley que no tenía por finalidad eso, cambiamos la Constitución. Y no es el momento, por supuesto, no es el momento. Porque en este punto estamos unidos en la defensa de los derechos de los parlamentarios. Que es la defensa de los derechos de los españoles. Tanto el Partido Popular, que ha interpuesto también el recurso de amparo. Como Vox ha interpuesto el recurso de amparo por los 52 diputados. Pero hay que recordar que todo esto surge desde hace décadas por la politización de los órganos judiciales. Y que es Vox la única fuerza política con representación parlamentaria que ha dicho no se negocian los puestos del Consejo General del Poder Judicial ni los magistrados del Tribunal Constitucional. Independencia. Al final, cuando uno se sienta a negociar con un trilero, acaba empantanado. Y eso es lo que nos ha sucedido a todos.